¿Qué me dices de la manigua? ¡Ja! ¡Facilito! Manigua es una palabra taína que significa boscaje y maleza, o sea, zonas de mayor densidad vegetal. Durante las guerras independentistas, bajo el cobijo y la complicidad de la manigua, nuestros héroes mambices gestaron las luchas en contra de la explotación y el colonialismo. Por eso, los españoles se referían a ellos por el nombre de manigueros. Yo soy el punta cubano que en la manigua vivía cuando el mambi se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!